Cuando me preguntáis que qué necesitáis para conseguir vuestro primer trabajo como desarrolladores Front, siempre os digo que una de las cosas más importantes es tener un porfolio para enseñar vuestros proyectos. Y aunque en directo hemos hecho distintas landing pages y algún que otro porfolio, me he dado cuenta de que en YouTube no tengo nada parecido a eso. Entonces, en esta serie de vídeos os quiero enseñar a hacer un porfolio como este. Está completamente componentizado, eso significa que cada componente es independiente y vais a poder añadir o quitar componentes en función de lo que necesitéis. Además, os voy a enseñar a hacer un dark mode de una forma muy sencilla y también quiero que veáis cómo se puede cambiar el color primario de la aplicación sin ningún tipo de esfuerzo ni de problema. Y por si eso os parece poco, también os quiero enseñar a subir vuestros proyectos completamente gratis a un sitio web para que podáis acceder tanto a vuestro proyecto como al código de vuestro proyecto. Y por supuesto, va a ser un porfolio completamente responsive y vosotros vais a decidir en qué orden aparecen los componentes. Mi nombre es Dorian, tengo más de 8 años de experiencia en desarrollo web y en este canal te voy a enseñar todo lo que necesitas para ser un buen desarrollador Front, con buenas prácticas y que puedas trabajar de ello. Lo primero que necesitáis es el material inicial del porfolio y os voy a dejar este link en la descripción. Para descargarlo podéis utilizar git clone y copiar este link o si no sabéis usar git o no queréis, podéis descargar directamente el repositorio en versión zip para que empecéis exactamente desde el mismo punto que yo. Una vez que lo tengáis descargado, lo que os vais a encontrar es un HTML con lo básico, tiene la hoja de CSS y la hoja de Javascript referenciada, styles y scripts está completamente vacío y en la carpeta assets tenéis la parte que más me interesaba que tuvierais, los dos iconos que vamos a utilizar para nuestro modo de color y las cuatro imágenes que va a tener nuestro sitio web. Vamos a ir al index para construir lo primero que sería el header, que es donde vamos a ubicar el cambio de color y el cambio de tema. Aquí vamos a hacer un header con la clase header, dentro vamos a crear nuestro switch con el tema de color y los colores, por lo tanto aquí voy a hacer un div que tenga la clase switches y esto lo voy a encerrar en un div porque a la hora de hacer responsive nos va a ayudar muchísimo tener todo en el mismo contenedor. En el primero vamos a meter un div que tenga la clase toggle theme. Este div va a contener el icono del modo oscuro y el modo claro y el texto que lo va a representar. Vamos a poner un img con la clase toggle theme icon, en el src vamos a poner assets barra icons y como por defecto yo quiero el tema oscuro, pues le voy a poner la luna. Como texto alternativo le podemos poner icon theme, por ejemplo, y también necesitamos el texto que represente eso. Voy a hacer un p con la clase toggle theme text y aquí dentro vamos a poner dark mode. Si guardamos y miramos, ahora mismo tenemos un svg que es enorme y aquí un trocito chiquitito del texto. Por esto no os preocupéis que lo arreglamos ahora mismo. Vamos a crear el segundo contenedor que va a ser el de los colores y a este le vamos a dar la clase colors y aquí dentro necesitamos cuatro divs. Uno con la clase colors item y con la clase colors item y el modificador blue. Si no sabéis cómo funciona esto no os preocupéis porque podéis usar las clases que queráis, pero si queréis entender cómo funciona esto es la metodología VEM. Por aquí arriba os dejo un vídeo donde hago un taller sobre VEM para que podáis entender la diferencia entre componente y modificador. Estos divs los vamos a dejar vacíos porque lo único que van a hacer es representar el color. Vamos a hacer una copia, bueno tres copias más bien, vamos a copiarlo tres veces y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Aquí le vamos a poner green, aquí le vamos a poner purple y aquí le vamos a poner orange. Una vez que tenemos esto ya tenemos todos los elementos del HTML para construir nuestro header. Para construir el dark mode lo más sencillo es utilizar variables CSS, por lo tanto vamos a crear nuestra pseudo clase root y aquí dentro vamos a establecer primary color que va a ser nuestro color primario, aquí voy a copiar el color que tengo que es un HSL, después nuestro text color que es lo que va a representar el color del texto que también es un HSL y por último vamos a poner VG color que lo que va a representar es nuestro background color. Esto va a ser casi un blanco pero no va a llegar a tener el tono blanco del todo. De momento estas son las variables que voy a utilizar, necesitamos más pero tampoco quiero ir muy deprisa para que podáis asimilar todo paso por paso. Lo siguiente es que a todos los elementos le vamos a dar un box sizing border box que si habéis visto mi curso de CSS ya sabéis perfectamente para qué es y lo siguiente es establecer los estilos del body. Lo primero es un margin 0 para resetear los márgenes, el background color va a tener el valor de la variable que en este caso es VG color, VG guión color, el color del texto va a ser el de la variable también que en este caso es text color y en principio estos son los estilos que necesitamos para el body. Aquí si os dais cuenta pues no ha cambiado casi nada, el texto ha cambiado un poquito pero no se nota ningún cambio más. Ahora vamos a establecer los estilos del body cuando tenga la clase dark que es así como vamos a hacer nuestro dark mode y light mode. Cuando el body tenga la clase dark lo que vamos a hacer es sustituir el valor de las variables. Como de momento solo tenemos dos variables que nos interesa cambiar, lo que vamos a hacer es establecer el cambio para text color y VG color. Ahora mismo si nosotros al index, bueno al body le ponemos la clase dark y guardamos, voy a hacer esto más pequeño para que veáis, aquí ya tenemos el modo oscuro y como veis el texto es blanco. Si yo le quito la clase dark y guardamos ya tenemos el modo claro. Este cambio que acabo de realizar es lo que tenemos que hacer a través de Javascript, pero antes necesitamos los controles para cambiar de modo oscuro a modo claro. Así que vamos a los estilos y vamos a hacer que esto se vea como se tiene que ver. Lo primero es darle nuestros estilos al header, que para ello le voy a dar un display flex, un align items center, un justify content center y con esto vamos a tener todo alineado como a nosotros nos interesa. De momento esto lo tenemos en el centro, pero como veis el icono ya ha conseguido un color, o sea un color, perdón, un tamaño más aceptable. Vamos a establecerle un alto que va a ser de 75 píxeles para que no sea demasiado grande. Vamos a darle un padding en la vertical de 0 y en la horizontal de 1.5m y vamos a darle también un background color solo para que veáis dónde está el header. Vamos a darle por ejemplo royal blue. No va a ser el color final, pero de esta forma ya veis dónde tenemos nuestro header. Ahora vamos a colocar nuestros switches, que si os acordáis son tanto el tema del color como el tema del cambio de claro a oscuro. Entonces aquí vamos a poner switches y a esto también le vamos a dar un display flex, a ver si esto se coloca, perfecto. Un align items center para que esté centrado verticalmente y un justify content space between. Y de esta forma, como ahora mismo tenemos dos elementos, pero solo uno está ocupando sitio porque el otro son divs vacíos, esto sigue en el centro. No os preocupéis que cuando creemos los colores cada cosa se quedará en un sitio. Vamos a darle estilo a nuestro dark mode. Vamos a poner aquí toggle theme. Y a esto también le vamos a dar un display flex, un align items center, un justify content center y un cursor pointer para que nos aparezca la mano cuando nos ponemos encima. Como veis, esto ya se empieza a parecer más a lo que nosotros queríamos. Vamos a poner aquí toggle theme icon y le vamos a dar un margin right de .5m para separarlo, o sea, para separar el texto un poquito del icono. Y al texto, al toggle theme text, le vamos a dar un font size de .8rem. Y de esta forma el texto será un poquito más pequeño. Como el icono aún es un poquito grande, vamos a cambiarle el width para que esto sea de un tamaño más proporcional. Vamos a darle 25 píxeles. Y ahora ya tenemos nuestro dark mode y un icono más o menos del tamaño correspondiente. 25 a lo mejor es muy grande, vamos a darle 20. Ahí yo creo que está un poquito mejor. Con esto hecho, voy a quitar este background color royal blue y lo que vamos a crear es una variable para ello. Voy a copiar la variable que tenemos aquí de bg card color. Esta variable la vamos a utilizar para las tarjetas de nuestro porfolio. Pero también la vamos a utilizar para nuestro header. Entonces, aquí vamos a utilizar esa variable. Vamos a poner var bg card color. Guardamos. Y aquí, como veis, es blanco porque no la hemos establecido en el dark mode. Entonces, en ese punto, vamos a copiar esto. Y ahora sí, ya tenemos nuestro header con el dark mode. Solo nos falta que al hacer clic aquí, esto cambie. Para poder seleccionar los elementos desde Javascript, podéis hacerlo como lo hace la mayoría de la gente con el query selector. O podéis hacerlo bien y utilizar getElementById, que es la forma más óptima de seleccionar un solo elemento. Así que vamos a darle un ID a los elementos que lo necesitan. Aquí vamos a darle el ID al toggle theme. No, al toggle theme. Y también necesito seleccionar la imagen para poder cambiar el icono. Vamos a poner image o toggle icon, mejor dicho. Y también quiero cambiar el texto. Entonces, le damos un ID. Uy, que sea toggle text. Ahora que ya tenemos los elementos que necesitamos, vamos a jugar con el dark mode. Venimos a nuestro Javascript y seleccionamos esos tres elementos a través de su ID. Toggle theme, toggle icon y toggle text. Y ahora lo único que tenemos que hacer es escuchar ese clic. Dentro de toggle theme, vamos a hacer un ACYBENListener. Aquí escuchamos el clic. Y cuando escuchemos clic, lo que vamos a hacer es cambiarle la clase al body. Por lo tanto, document.body.classlist.toggle. Y aquí jugamos con la clase dark. Por si alguno no lo sabe, toggle lo que hace es una especie de interruptor entre si tiene o no tiene la clase. Si no la tiene, se la pone. Y si la tiene, se la quita. Y para terminar, también quiero cambiar el icono y el texto. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un IF. Y vamos a preguntar si toggle icon.src includes moon.svg, entre comillas, moon.svg. Si lo incluye, significa que el icono que tenemos es el de la luna. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo por el del sol. Vamos a poner toggle icon.src igual a la ruta, esta ruta de aquí, assets icon. Pero en lugar de moon, le vamos a poner la de la luna, o sea, la del sol, perdón. Y el texto también lo vamos a cambiar. Toggle text.textcontent igual a light mode. Y en caso contrario, pues lo mismo, pero al revés. Guardamos, venimos aquí, y si ahora hacemos clic, pues algo nos está fallando. Vamos a ver qué es. Toggle icon scroll, ¿no? SRC. El autocompletado a veces te la juega. Vale, ahora sí. Esto ya cambia el icono y nos cambia el texto. Y con esto, ya sabéis hacer un dark mode y un light mode de una forma súper sencilla. Y en el siguiente vídeo, vamos a hacer el tema de los colores y seguiremos construyendo nuestro porfolio. Si no quieres perderte los siguientes vídeos, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise. Y si te quieres venir a todos mis directos de forma completamente gratuita, te dejo un link a mis redes sociales donde puedes seguirme y hay aviso de todas las novedades. También te puedes unir a la comunidad de Discord, donde hago directo diario contestando dudas. Y todo esto lo tenéis accesible de forma completamente gratuita. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.